Música Hace unos 20 años atrás era muy terrible aquí en la ciudad, nosotros no podíamos salir a la calle porque la gente todavía nos tenía odio, apenas nos venían a nosotros. Nos discriminaban muchísimo, nos lanzaban piedras, nos tiraban palos, nos trataban muy mal la gente ahí en esos años atrás. Los policías nos cogían, cuando a veces nosotros salíamos a la calle nos cogían, nos maltrataban como a perros, nos botaban en la parte de atrás y nos llevaban a botar hacia la parte de las quebradas que había antes aquí. Nos botaban por ahí y nos dejaban botar. A los 20 años atrás para ahora lo que estamos bastante ha cambiado, bastante, mucho, bastante. Aquí hay todavía unos que todavía no quieren darse cuenta de lo que nosotras somos. Eso es lo que todavía hay, hay todavía gente que todavía no entienden. Mi inclinación sexual fue a los nueve años. A esos años me vi mi inclinación, que me gustaban los hombres. Uy, 20 años era terrible, terrible. Nos discriminaban hasta en los restaurantes, en discotecas, en todos lados nos veían como bichos raros. Pero ahorita, en la actualidad, nos ha hecho respetar nuestros derechos. Porque todos tenemos los mismos derechos como todo ser humano. Solamente por el hecho, por el hecho de ser un trans, la policía siempre se nos trepaban a nosotros ahí, por el hecho de ser de ellos. Pero ahora ya no, ahora es muy diferente. Porque nosotros, trans, como yo te lo repito, tenemos los mismos derechos como todo ser humano. Yo me siento un trans liberado, destenzado, destenzado de todo ya. Nosotros luchamos, luchamos, luchamos para irnos al Palacio de Justicia, a una concentración, a recoger miles y miles de votos, de firmas, para que nos puedan aceptar. ¿Y lo lograron? Lo logramos. Ahora vean, vean esta multitud, vean esta gente, hay de todo. Hay de todo, por no ofenderte, hay de todos aquí.